Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buen mediodía, mejor dicho. Estamos acá en la clase de inglés técnico. Primero que nada, obviamente. Inglés técnico, primer año, segundo, cuatrimestre, turno, mañana de la carrera de laboratorio. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el PDF de técnico en laboratorio. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Hola, Yami. Bueno, vamos a continuar, como dije, hola, Camila. Vamos a continuar con el PDF de técnico en laboratorio. En el... Si mal no recuerdo, sí. Ya en la sección que se llama Job Duties, Tareas en el Trabajo, ¿sí? Que son cinco párrafos y después, ojo, ahora podamos llegar, yo creo que sí. Ya nos quedaría la última sección, que es la de dos renglones, nada más. Que es Role in the Healthcare Process, que es Role en el proceso de atención de la salud, o el proceso de la parte sanitaria. Hola, Belén. ¿No? Bel, SZ84. Belén, supongo. Bueno. Bueno, la sección, como les dije, que vamos a empezar a ver es Job Duties, Tareas en el Trabajo. Creo que la... Supongo que la tienen ya. Es donde está el... La fotito del técnico en laboratorio mirando la pantalla de la compu. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Bueno. Bueno, ¿qué tenemos acá como palabras clave o cosas importantes para entender este primer párrafo de Job Duties? Habla de el trabajo, ¿no? Tenemos el verbo work, así que... W-O-R-K, así que tiene que ver con... En qué trabajan los técnicos en laboratorio. Dice, in all areas. O sea, ya en todas las áreas. Recordemos que la palabra all, A-L-L, quiere decir todos o todas. ¿Sí? En todas las áreas del laboratorio clínico. ¿Sí? Incluyendo, y ahí empiezan algunas, ¿no? De las que está enumerando. Empieza diciendo blood banking, banco de sangre. Hola, Oscar. Luego dice chemistry, química. Esto todo en el primer renglón todavía. Blood banking, entonces, banco de sangre. Igual habíamos visto eso en unos párrafos anteriores cuando vimos las especializaciones. Blood banking, banco de sangre. Chemistry, química. Hematology, hematología. Son todas las áreas del laboratorio clínico. Estamos hablando áreas del laboratorio clínico donde pueden trabajar los técnicos en laboratorio. Entonces, banco de sangre, química. Hematología, hematology. Immunology, inmunología. Ya en el segundo renglón estamos. ¿No? Immunology. Histology. Histología. And microbiology. Microbiology. Microbiología. Entonces, otra vez el verbo perform, o sea, realizar, dicen que realizan una amplia gama de pruebas de laboratorio. ¿Cuál es la palabra amplia gama? ¿Sí? Full range. La expresión full range. Ahí tenemos F-U-L-L sería amplia. ¿Sí? Y la palabra gama sería range. R-A-N-G-E. Entonces, full, F-U-L-L, amplio o amplia en este caso, o completo. Pero lo podemos traducir como amplio. Y range, R-A-N-G-E, gama en este caso. Rango también, pero en este caso gama. Una amplia gama de pruebas de laboratorio. ¿Sí? Y aquí tenemos, fíjense el nombre de uno de los, de las pruebas de laboratorio que nombran prenatal. Prenatal. Ese es transparente porque es similar al español, como está escrito. ¿Sí? Análisis de sangre prenatales. ¿Sí? ¿Sí? Análisis de sangre prenatales. Hasta pruebas más complejas. Para descubrir enfermedades. ¿Sí? ¿Cómo es que nombra acá el verbo descubrir? Es decir, uncover, 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 perdón. En británico es uncover. Ya en inglés americano se llama uncover, ¿no? Una cosa más, que abre más la boca para hablar. Entonces, descubrir, cuando se trata de descubrir una enfermedad mediante un análisis diagnóstico. Diagnóstico. Hola, Nuria. Hola, Andrea. Lorena, perdón. ¿Cómo estás? Descubrir una enfermedad a través de una prueba de diagnóstico, un análisis de sangre, es el verbo ANCOVA. ANCOVA. Un, C, O, B, corta, E, R. ANCOVA. Y la palabra enfermedad, como ustedes saben, ya la habíamos visto en algún momento en el cuatrimestre pasado también, está al lado de ANCOVA. Hola, Yara. ¿Cómo estás? Es, diseases. Diseases. D y latina S A. Perdón. D y latina S E A S E S. Diseases. Para descubrir enfermedades tales como. Fíjense cómo se escribe B y H en las siglas en inglés. H y B. ¿No? Y SIDA, las siglas en inglés, AIDS. A y latina D S. Estamos en el texto de técnico en laboratorio. En la sección Job Duties. Tareas en el trabajo. ¿Sí? Job Duties. Tareas en el trabajo. Es este que está acá. Que tiene la imagen del técnico en laboratorio mirando la computadora. ¿Sí? Bien. Bueno. Y esto más o menos está en el tercer renglón del primer párrafo. Bien. Entonces para descubrir enfermedades como el VIH, SIDA, la diabetes y el cáncer. ¿Sí? También dice que son responsables. Fíjense la palabra para responsables. Ahí es muy similar a la que en español. Responsible. Responsible. R-E-S-P-O-N-S y latina B larga L-E. Responsible. Dice que los técnicos en laboratorio también son responsables de confirmar. Confirmen. De accuracy. Esa palabra es importante. Es precisión. Accuracy. Está casi al final del tercer renglón. A-C-U-R-A-C-Y. Accuracy. ¿Sí? Precisión quiere decir. Entonces. Los técnicos en laboratorio son responsables. Además de confirmar la precisión de los resultados de los análisis. ¿Sí? O de las pruebas de diagnóstico. O sea que ustedes son. Perdón. Van a ser responsables de eso. De la precisión. De los resultados. ¿Sí? Esa es la responsabilidad de ustedes también. O una de sus responsabilidades va a ser. Y otra también de las responsabilidades, dice. Es de informar. ¿Sí? Los hallazgos. Todo lo que ustedes descubran. En los análisis. En las pruebas de diagnóstico. De informar esos hallazgos. A los patólogos. En algunos laboratorios. Yo supongo que casi todos. No estoy al tanto de eso. Están los patólogos. Y otros médicos. ¿Sí? Supongo que en casi todos los laboratorios. De análisis clínicos. O los lugares donde están los laboratorios. Que se hacen análisis clínicos. Hay patólogos. No quizás en contacto directo con ustedes. Pero sí indirecto. O en contacto directo con el jefe de laboratorio. O la bioquímica. O el bioquímico en jefe. ¿Sí? Entonces. Acá que tenemos como palabras clave. El verbo informar o reportar. Que es reporting. ¿Sí? Es una forma del verbo reportar o informar. Que es report. R-E-P-O-R-T. Acá está con un ing. Pero bueno. El verbo es hasta la T. R-E-P-O-R-T. Report. Informar. Reportar. ¿Sí? Esto es el cuarto párrafo. Cuarta línea del primer párrafo. Hallazgos. O sea. ¿Qué son esas novedades? Hallazgos. Reportar todas esas novedades. Esos descubrimientos. Hallazgos. La palabra es findings. Que está ahí. También. F y latina N. D y latina NGS. Findings. ¿Sí? La palabra patólogos es muy parecida a la del español. Pathologists. Pathologists. Está ahí también en ese cuarto renglón. P-A-T-H-O-L-O-G y latina S-T-S. Pathologists. Son los patólogos. Y otros médicos. ¿Cuál es la palabra acá que se usa para médicos? No es la palabra doctor. Que es más bien doctor. La palabra para médico es physicians. Physician. Con la S acá en el texto. Porque es plural. Pero physicians. Que es esa palabra media rara. Que está después de patólogo. P-A-T-H y latina S. Perdón. P-H-Y-S y latina C y latina A-N-S. Physicians. Médicos. O sea. También son responsables. Aparte de ejecutar los análisis. De confirmar la precisión de los resultados de esos análisis. Y de reportar las novedades que haya. Los hallazgos. Todo lo que se encuentre en esos análisis. A los patólogos y a otros médicos. Con los cuales quizás tengan contacto directo. Y si no. Contacto indirecto. Quizás reportan a otra autoridad. Quizás a la bioquímica o al bioquímico en jefe. Bien. Seguimos. Dice luego que. La información. Que un técnico laboratorio. Le da a un médico. Influye. En el tratamiento médico. Que va a recibir. Un paciente. Si. Vamos a iniciar esa parte. Fíjense. Ya estamos en la quinta línea. Dice. Donde dice doctor. Ahí tenemos. En vez de la palabra médico. Tenemos directamente la palabra doctor. La información. Que un técnico laboratorio. Le da. G. Y latina. P corta E. Si. Ese es el verbo dar. G. Y latina. P corta E. Con S. Porque bueno. Es un presente simple. Tercera persona. GIFS. Influencia el tratamiento médico. Ahí tenemos el verbo influenciar. Que es muy parecido. Si. Influences. El tratamiento médico. The medical treatment. Si. Ahí tenemos la palabra tratamiento. En inglés. Treatment. T. R. E. A. T. M. E. N. T. Treatment. Influencia el tratamiento médico. Que el paciente. O que un paciente. Va a recibir. Ahí tenemos el verbo. En futuro. Que nosotros no lo vimos. Tampoco estaba en el programa. Pero. Siempre que un verbo adelante. Tenga esa palabra. Will. W. Y latina. L. Ese verbo está en futuro. Entonces. El tratamiento médico. Que un paciente. Recibirá. O va a recibir. Que quiere decir esto. Que la información. Que ustedes. Le brinden. A un profesional. La información. La información. Obviamente. Surgida. De esos análisis. De laboratorio. Van. A influenciar. Si. El tratamiento médico. Que reciba el paciente. O que va. O que va a recibir un paciente. De qué manera. Va a influenciar. Simplemente. Porque el médico. Va a contar. Con una información. Más precisa. Si. O la luz. Con una información. Más precisa. Para tomar una decisión. Pero recuerden. Y esto es importante. La información. Que ustedes. Le dan. Influencia. El tratamiento médico. Es vital. Pero el que decide. Es el médico. La responsabilidad. De ustedes. Termina. Donde empieza. La del médico. No sé. Si soy claro. Si. Les acabo. De decir. Digamos. Hace unos minutos. Esas responsabilidades. No. Realizar los análisis. Confirmar. La precisión. De los resultados. Informar. Eso. A los patólogos. Otros médicos. Y hasta ahí. Si. Les digo. Para que. Por si en un futuro. Hay algún malentendido. Con algún médico. O enfermero. O lo que sea. No. Hasta ahí. Lo que ustedes. Brindan. Es información. Esencial. Clave. Y el médico. Lo sabe. Y lo reconoce. O por lo menos. Lo debería saber. Y lo debería reconocer. Pero. El que toma. La decisión. Final. Sobre el tratamiento. Basada. En esa información. Que ustedes le brindan. Es el médico. La responsabilidad de ustedes. Termina. En esa entrega. De información. ¿Sí? Bien. Como para que queden las cosas claras. Digamos. Este. Y que no. No haya ningún abuso de autoridad. Ningún abuso de poder. Que a veces puede llegar a pasar. ¿Sí? Bien. ¿Qué más dice? Al final. Al final del párrafo. Dice que los técnicos de laboratorio operan equipos electrónicos complejos. Ahí tenemos el verbo operar. Operate. En el sentido de operar. Manejar. ¿Sí? Operate. Es muy similar al español. O. P. E. R. A. T. E. Ahí tenemos entonces. Equipo electrónico complejo. ¿Sí? Es muy similar la palabra. También computadoras. E instrumentos de precisión. Que cuestan millones de dólares. Esa aparatología es la que ustedes van a manejar. ¿Sí? Dentro de un laboratorio. Instrumentos de precisión. Como dijimos. Computadoras. ¿Ven que dice computers? Precision. Instruments. Son palabras transparentes. Por eso no las aclaro tanto. Porque son muy parecidas a las del español. Que cuestan millones de dólares. Millions of dollars. ¿Sí? Bien. Es una responsabilidad grande también. ¿Sí? Saber operar toda la aparatología. ¿Sí? Bien. Esto fue el primer párrafo de la sección de tareas en el trabajo. Vamos al segundo párrafo. En el segundo párrafo. Primer ranglón. Habla ya del verbo analizar. Fíjense que dice que el técnico laboratorio. Que un técnico laboratorio analiza. Analyzes. ¿Sí? El verbo analizar. Analyze. A-N-A-L-Y-Z-E-S. Analyzes. Analiza. Human fluid samples. Estas palabras igual las vimos nosotros en cuatrimestres anteriores. En este cuatrimestre. Bueno, perdón. En cuatrimestre anterior. Muestras. Fluidos. ¿Mm? Analiza muestras de fluidos humanos. ¿Sí? Eh... Utilizando técnicas disponibles para el laboratorio clínico. ¿Sí? Entonces. Eh... Si no se acuerdan de la palabra muestras. Es la palabra samples. ¿Sí? S-A-M-P-L-E-S. ¿Sí? Usando técnicas. Ahí tenemos la palabra técnicas que es transparente. Tecnics. ¿Sí? Disponibles en el laboratorio clínico. ¿Sí? Eh... Y empieza a ejemplificar algunas de esas técnicas que utilizan los técnicos en laboratorio. ¿Sí? Para analizar las muestras de fluidos humanos. Por ejemplo. Por ejemplo. Diferenciales. Diferenciales. Tenemos la palabra diferenciales. ¿Sí? Eh... Diferenciales o recuentos. ¿Sí? La palabra diferenciales es transparente. O sea que es muy similar a la palabra en español. Differentials. Está en el segundo renglón ya del segundo párrafo. ¿Sí? Differentials. Y recuentos en inglés. Fíjense que differentials viene con una barra. Y al lado la otra palabra que dice counts. C-O-U-N-T-S. Ese es recuentos. Counts. Esa es una de las técnicas para... Eh... Analizar muestras de fluidos humanos. ¿Sí? Que usan... Que tienen disponibles en el laboratorio clínico. Los técnicos de laboratorio. Por ejemplo. Diferenciales o recuentos manuales. Hasta cierto punto. Porque bueno. Está la aparatología. ¿No? ¿No? Entonces tenemos. Differentials. Para diferenciales. Counts. Para recuentos. Y nombra por ejemplo. White blood cells. ¿Sí? Eh... White blood cells. ¿Cuál son los glóbulos blancos? El color blanco es white. W-H y latina T-E. White blood cells. Esas tres palabras. White blood cells. La palabra cell. Se escribe C-E-L. White blood cells. Quiere decir glóbulo blanco. Entonces. Diferenciales o recuentos manuales. De glóbulos blancos. También tenemos recuentos de médula ósea. Otra vez la palabra recuentos. Counts. Y ahí tenemos la palabra para médula ósea. Que en otro pdf más adelante la vamos a ver. Volver a ver. Médula ósea. Serían esas dos palabras que aparecen. La primera es bone. B larga O-N-E. Que quiere decir hueso. Por eso lo de médula ósea. Y la palabra médula en específico. Es la palabra marrow. Que se escribe. M-A-R-O-W. 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 M-A-R-O-W quiere decir médula. Bone marrow. Médula ósea. ¿Sí? Entonces. Esa es otra de las técnicas. Que el técnico laboratorio utiliza. ¿Sí? Para analizar muestras de fluidos humanos. En los recuentos de médula ósea. Luego habla de los análisis. Otra de las técnicas. Habla de los análisis por microscopía. ¿Sí? Análisis por microscopía. Analysis via microscopy. Microscopy. Perdón. Analysis via microscopy. 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 Entonces es la palabra para microscopía. ¿Sí? Otra de las técnicas. Y obviamente. Tienen equipo analítico avanzado. También para poder hacer todo esto. Fíjense que dice. Fíjense que dice. Avanzado sería. Analytical. Equipment. Equipo analítico avanzado. ¿Sí? Que por eso es que cuestan millones de dólares esos equipos. ¿No? Bien. También dice que los técnicos en laboratorio ayudan a los médicos y a las enfermeras. ¿Sí? ¿Dónde es que está el verbo ayudar? Es como asistir. Ayudar. Ayudan. Asisten. Estamos en el tercer renglón ya del segundo párrafo. Es assist. A-S-S-I-S-T. Assist. Es el verbo asistir o ayudar. Entonces dice que los técnicos en laboratorio ayudan a los doctores y a las enfermeras. Nurses. Ahí tenemos la palabra enfermeras. N-U-R-S-E-S. Enfermeras. Nurses. Nurses. Ayudan a los médicos y a las enfermeras. ¿En qué los ayudan? ¿En qué los asisten? A elegir las pruebas de laboratorio correctas. ¿Sí? Los pueden asesorar cuando no están muy seguros. A elegir las pruebas de laboratorio correctas. ¿Sí? Y también. Y a garantizar los métodos de recolección adecuados. Bien. E-N-S-U-R-E. E-N-S-U-R-E. Obviamente. Adecuados. Proper. La palabra adecuado en inglés en este párrafo es P-R-O-P-E-R. P-R-O-P-E-R. Proper. Entonces. Técnico laboratorio ayuda o asiste a los doctores, a las enfermeras para elegir el análisis o la prueba de diagnóstico adecuada según la condición o lo que se necesite. Y también que se garantiza el método de recolección de muestra adecuado para ese análisis o para esa prueba de diagnóstico. ¿Sí? Fíjense también qué responsabilidad que tienen ustedes. O sea. No es un trabajo. No es una tarea así nomás. Así que nunca permitan que se minimice su tarea ni su trabajo. Porque es esencial. Sí que es esencial. Bueno. Seguimos. Dice. Luego. Una vez que se eligen las pruebas de laboratorio y se garantizan estos métodos. Dice. Luego. Los técnicos de laboratorio reciben las muestras de los pacientes. Ustedes reciben. ¿No? Reciben. Ahí tenemos el verbo recibir. Receive. Un, dos, tres. En el cuarto renglón del segundo párrafo. El verbo recibir. Receive. R, E, C, E y latina B corta E. Receive. Las muestras de los pacientes. Otra forma de. Otra forma de decir muestras que tienen en el idioma de inglés técnico es. Speciments. Speciments. S, P, E, C y latina M, E, N, S. ¿Sí? A primera vista parece especímenes. No. Es una forma de decir muestras. ¿Sí? Entonces, reciben las muestras de los pacientes. Las analizan. Las interpretan. ¿Sí? Las analizan. Ahí está el verbo analizar otra vez. Analizan las muestras. Luego dicen que las interpretan. Inter, interpret. Interpret. Ese verbo es transparente. E informan. Report. Otra vez. Reportar. E informan los resultados. Results. ¿Sí? E informan. O notifican. Si no quieren volver a traducir como informan, reportan otra vez. Pueden ponerlo como notifican los resultados. ¿Sí? Algo importante que dice después. Un patólogo. Aquí aparece de vuelta este tipo de médico. El patólogo. Un patólogo puede confirmar. Un patólogo puede confirmar un resultado de diagnóstico. ¿Sí? Dice. Puede confirmar. ¿Dónde está el verbo puede acá? Después justamente del patólogo. Después de pathologist dice may. M-A-Y. Ese es una de las formas en inglés para decir poder. Pero es un poder como condicionar. O sea, puede como no. O sea, la posibilidad está. Un patólogo puede. Sí, puede. Confirmar. Dice el resultado de un diagnóstico. Puede. El verbo may. M-A-Y. Poder. Puede confirmar. El resultado de un diagnóstico. Coma. Pero. Pero. Siempre hay un pero. Y es importante el pero. Pero a menudo. El técnico en laboratorio. Es el responsable. De interpretar. Y de comunicar. Al médico. Los resultados críticos. Del paciente. Otra vez la palabra responsable. 3, 4, 5, 6. En el renglón 6. En el sexto renglón del segundo párrafo estamos. Pero a menudo entonces es el técnico laboratorio el que es el responsable de interpretar. Interpreting. Otra vez el verbo interpretar. Hola Maggi. And communicating. Y comunicar. Critical patient results. Los resultados críticos. Del paciente. Al médico. To the physician. ¿Sí? Y ahí termina el segundo párrafo. Fíjense. Que dice. Sí. El patólogo puede confirmar. El resultado diagnóstico. Si es necesario. Pero en general. Y más a menudo. Es el técnico laboratorio. El que tiene la responsabilidad de interpretar. Los resultados. Y de comunicárselos al médico. Por medio de un informe. Por como sea. Fíjense. Y seguimos. Confirmando las responsabilidades que tienen ustedes en su trabajo. Y la esencialidad del trabajo de ustedes. ¿Sí? Un trabajo muy importante. El trabajo que van a tener. Obviamente. Bien. Hasta acá el segundo párrafo. Vamos al tercer párrafo. Miren que me ubico bien. Dice. En el tercer párrafo. Dice que los técnicos de laboratorio. Deben reconocer. O sea. Tienen que saber hacerlo. Obviamente. Deben reconocer. ¿Qué cosa? Anomalías. En los resultados de las pruebas. O sea. Que ustedes tienen que saber reconocer. Si hay algo medio raro. En el resultado de la prueba. Tienen. Deben reconocer anomalías. En los resultados de sus pruebas. ¿Cuál es el verbo ese que dice deben? Es ese verbo. Que está en el primer renglón del tercer párrafo. Que es must. M-U-S-T. Must. Ese es el verbo deber. O tener que. Pero se lo traduce más como tener. Es como que denota obligación. ¿Sí? Entonces. Los técnicos de laboratorio. Deben reconocer. Ahí tenemos el verbo reconocer en inglés. Que es muy similar al del español. Recognize. Recognize. R-E-C-O-G-N-I-L-A-T-I-N-A-Z-E. Recognize. Deben reconocer anomalías. Anomalies. Anomalies. La palabra anomalies es transparente. Por eso no aclaro tanto. Pero sí. Deben reconocer anomalías en los resultados. ¿Sí? De sus pruebas. De sus análisis. Y obviamente deben saber cómo corregir. También los problemas que tengan con la parte de la instrumentación. La aparatología. Quizás. No todos. No les enseñen eso desde el vamos. Pero en algún momento se lo van a enseñar. A veces con la experiencia. Cuando ocurre algún caso. No. Esto es así. Arreglalo así. Bueno. Esos en Estados Unidos son más encargados. Y vienen con esa capacitación los tecnólogos médicos. Que es otro postítulo similar. En base al de técnico laboratorio. Pero más orientado a la parte técnica y de aparatología. ¿Sí? Entonces. Dije que deben saber cómo corregir los problemas con la instrumentación. Entonces. Saber. El verbo saber. ¿Sí? El verbo saber. No. K-N-O-W. Saber. ¿Cómo corregir? Correct. Correct. Corregir. C-O-R-R-E-S-T. Correct. Dice. Los problemas. Problems with the instrumentation. Con la instrumentación. ¿Sí? Entonces ya estamos en el segundo renglón del tercer párrafo. O sea que ustedes. Como técnicos en laboratorio. Van a tener que saber reconocer. Todas esas anomalías. Que puedan surgir. En los resultados. En los análisis. Y también saber. Cómo corregir. Algún problema que surja. Con algún instrumental. ¿Sí? De repente. Y eso usa. Metiendo el sistema. ¿Qué hago? Y bueno. De alguna manera. Se puede. Este. A veces un simple reset. Pin. Botoncito. Estoy simplificando mucho las cosas. ¿No? Pero a veces. Qué sé yo. Puede pasar. Algo que tenga que corregir. En los lugares. Donde se muestran. Donde se guardan las muestras. A cierta temperatura. Que. Sepan corregir. A qué. Los termostatos. Termostatos. Se oxila. Para saber. A qué temperatura. Se guardan las muestras. Etcétera. Bueno. Seguramente han visto. Los cachos de la. Heladera. Entre comillas. Como le digo yo. Donde se muestran. Donde se guardan las muestras. ¿Sí? Que es. A cierta temperatura. Que deben estar. En algunos casos. Dependiendo. De. Para que se use. Justamente. Ese. Instrumento. Esa. Toda la parte. Aparatológica. Vamos a decir. Si existe la palabra. ¿No? Bien. Bueno. ¿Qué más dice el técnico laboratorio? Eh. Supervisan. Examinan. Y solucionan. Problemas. De analizadores. Los famosos analizadores automáticos. ¿Sí? Entonces dicen. Supervisan. Monitor. El verbo monitor. No solo es monitorear. Sino supervisar. ¿Sí? Monitor. Eh. Esperen un poquito. Supervisan. Monitor. El verbo monitor. Entonces supervisar. Examinan. El verbo screen. Como verbo. Es examinar. Es una manera de decir examinar. Screen. Ahí tenemos el verbo screen. Que se escribe. S-C-R-E-E-N. Screen. ¿Sí? ¿Sí? El tercer renglón del tercer párrafo. Troubleshoot. Es solucionar. Se escribe. T-R-O-U. B larga. L-E-S-H-W-T. Troubleshoot. ¿Sí? Es un verbo compuesto. Troubleshoot. O sea. Supervisan. Monitor. Examinan. Screen. Y solucionan. Troubleshoot. Problemas. ¿Sí? Que tengan los analizadores. Analyzers. Ahí tenemos la palabra analizadores. Analyzers. A-N-A-L-Y-Z-A. A-E-R-S. Analyzers. ¿Sí? ¿Y qué dice sobre estos analizadores el texto? Dice que. Eh. Estos analizadores cuentan. Con la. Última. Ultimísima. Diría yo. Tecnología. Disponible. En el mercado. ¿Sí? Bien. O sea que cuentan con. Dice. Featuring. El verbo feature. Es contar con. Algo. ¿No? Contar. Con. El verbo feature. Que se escribe. F-E-A. T-U-R. I-N-G. Ahí está como. I-N-G. En realidad termina con. E. No con I-N-G. Pero bueno. Acá está usado así. Featuring. The latest technology. Ahí tenemos la palabra tecnología. La última tecnología. Latest. L-A-T-E-S-T. L-A-T-E-S-T. Latest. The latest technology. Available on the market. Disponible. Available. Esa palabra. Available. Es disponible. En el mercado. Market. Bueno. Esa palabra es conocida. Market. Bien. ¿Qué más nos dicen? Dice que el técnico de laboratorio. También. Realiza validaciones de equipos. ¿Sí? ¿Dónde está? Hola, Agostina. Esperen que. No sé qué dice. Ahora sí. ¿Dónde dice? Validaciones. Validaciones. En el cuarto párrafo. ¿Sí? Dice. Performs. Equipment. Validaciones. Validaciones. Del equipamiento. ¿Sí? Ustedes hacen. Exámenes de rutina. Sobre el equipamiento. También. ¿Sí? Realizan las validaciones. De los equipos. Calibraciones. ¿Sí? Calibraciones. Fíjense que está la palabra. Calibrations. Calibrations. La calibración de los equipos. Muy importante también. De vez en cuando siempre se hacen. Esas rutinas. Controles de calidad. ¿Sí? ¿Dónde encontramos control de calidad? Dice. Quality controls. Quality controls. Esa es transparente. Está al lado de calibraciones. Controles de calidad. ¿Sí? Evaluaciones del tipo. Stat. ¿Sí? Esa. Que está entre comillas. Que dice. Stat. ¿No? S-T-A-T. Son. Tipos de evaluaciones. Que se hacen. ¿Sí? Que se llama. O sea. Dicen. Evaluaciones del tipo. O ejecución por ejecución. Dicen. Run by run. Statements. Son evaluaciones. A ver. Vamos a ir. De a poco. La palabra evaluación. En este caso sería. Assessment. Que está en el quinto renglón. La palabra evaluación. Entonces. Se escribe de esta manera. A. Doble S. E. Doble S. M. E. N. T. Assessment. Assessment. Evaluaciones de qué tipo. Las que se conocen como. Stat. ¿Sí? Run by run. Ejecución por ejecución. De a una por vez. ¿Sí? Run by run. Ejecución por ejecución. Esa expresión. Run by run. Que está en el. Al final del cuarto renglón. R. U. N. Guión medio. B larga y griega. Guión medio. R. U. N. Son tipos de evaluación. Que se hacen. Que se hacen dentro del laboratorio. Después. Control estadístico. También. Realizan. Los técnicos en laboratorio. Control estadístico. De los datos observados. Statistical. Ahí dice. Statistical control. Control estadístico. ¿Sí? De los. De la información. O los datos. Observados. ¿Sí? Es un control estadístico. También es parte del trabajo. ¿Sí? La parte del control. De todas las estadísticas. De la información. Que se va recopilando. En el sistema. Cada vez que se hacen. Estudios. ¿Sí? De diagnóstico. Y también. Realiza. El técnico en laboratorio. El registro. De las operaciones. Normales. ¿No? Registra las operaciones normales. Bueno. Esta sale bien. BIM. No solamente. Se fija cuando algo sale mal. Trata de arreglarlo. Sino que también. Registra obviamente. En el sistema. Las operaciones. Que salen bien. Por eso dice. Recording. En el quinto. En el quinto. En el quinto renglón. De este tercer párrafo. Recording. ¿Sí? Realiza entonces. El técnico en laboratorio. Este registro. Recording. R. E. C. O. R. D. I. N. G. Recording. Algo así como registro. ¿Sí? Del verbo registrar. Viene esta palabra. Normal operations. Las operaciones normales. Entonces. A continuación dice. Para mantener la integridad. Del proceso. Del laboratorio. ¿Sí? Ahí tenemos la palabra. Fíjense. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. En el sexto renglón. Maintain. Maintain. Mantener. Es una forma. Un poquito formal. De mantener. ¿Sí? M. A. Y latina N. T. A. Y latina N. Para mantener. Entonces. Dice. La integridad. Del proceso. De los procesos. ¿Sí? Del laboratorio. Integrity. Integridad. Del proceso de laboratorio. El técnico laboratorio. Reconoce. Los factores. Que podrían. Introducir. Errores. Muy importante. El técnico laboratorio. Reconoce. Recognizes. Otra vez el verbo. Reconocer. Los factores. Factors. Que podrían. Introducir. Errores. Introduce. Ese verbo. Bueno. Es muy parecido al español. Introducir. Que podrían. Introducir. Errores. ¿Sí? Dice. Y rechaza. Las muestras contaminadas. Dice. Rechaza. El verbo rechazar. Es. Rejects. En este caso. Sin la S. R. E. J. E. C. T. Y acá en esto. Bueno. Está con la S. ¿No? Porque está conjugado. Pero bueno. Reject. Es el verbo rechazar. Rechaza. Muestras. Contaminadas. Contaminated. ¿Sí? Palabra muy técnica para. Contaminado. Contaminated. Rechaza. Las muestras contaminadas. O que no cumplen con los estándares. ¿Sí? O sea. Rechazan las muestras contaminadas. Dice. Substandard. 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 ¿Qué quiere decir? Muestras que no están. Que no cumplen con los estándares. Substandard. ¿Sí? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. En el séptimo. Estamos en el séptimo renglón de este tercer párrafo. Bien. Así como también al técnico laboratorio investiga los resultados discrepantes. ¿Sí? También investiga entonces investigates. Investiga. Investigates. Discrepant results. Discrepant results. Resultados discrepantes. Acá discrepant es transparente la palabra. Y cuando sea que cuando aparece algún resultado que discrepa con lo normal o lo que parece normal. También obviamente hay que investigarlo. Las muestras contaminadas o que no cumplen con los estándares hay que rechazarlas. ¿Sí? Y todo lo que puede inducir error. Todos los factores que puedan inducir error también tienen que saber reconocerlo. ¿Bien? Otra de las tareas en el trabajo que tienen los técnicos al laboratorio. Bueno, este fue el tercer párrafo. Vamos al cuarto y anteúltimo párrafo de esta sección. Dice. Las pruebas habituales que realizan los científicos de la... Perdón. Las pruebas habituales que realizan los técnicos al laboratorio. Allá son considerados científicos los técnicos al laboratorio. Por eso. Estas son las palabras. Scientists. ¿Sí? Las pruebas habituales que realizan los técnicos de la laboratorio. ¿Dónde dice habituales? Al principio del cuarto párrafo que está la palabra common. Las pruebas comunes. También se lo puede traducir como habituales si no quieren traducir común. ¿Sí? Pruebas habituales. Common. C-O-M-O-N. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son, según el texto, las pruebas habituales que realizan los técnicos al laboratorio? Por ejemplo, panel de electrolitos. ¿Sí? Panel de electrolitos. No aparece al principio, pero está en el segundo renglón. Electrolyte panel. Electrolyte panel. Fíjense que se escribe muy parecido electrolito a como se escribe en español. Electrolyte. E-L-E-C-T-R-O-L-Y-T-E. Hola, Yasmin. ¿Cómo estás? Electrolyte panel. Panel de electrolitos. ¿Sí? También tenemos... El... Hemograma completo. Que es el que se llama Complete Blood Count. Que ahí está la sigla que es C-B-C. Que en otros PDFs lo vamos a ir viendo. Esos nombres también. Hemograma completo, entonces, es Complete Blood Count. ¿Sí? Que está todas esas tres palabras que están al lado de las siglas C-B-C. Complete Blood Count. Hemograma completo. ¿Sí? Después también, el panel metabólico completo. El panel metabólico completo. Que es el... De que después de C-B-C, dice Comprehensive Metabolic Panel. Comprehensive Metabolic Panel. C-M-P, por las siglas C-B-C, Comprehensive Metabolic Panel. Panel metabólico completo. Luego... Tenemos también las pruebas de función hepática. Cuyas siglas están ahí, como L-F-T, por las siglas en inglés. L-F-T. Liver Function Tests. Pruebas de función hepática. La palabra pruebas sería Tests. La palabra función, function y hepático por hígado, liver. Que ya sabemos que liver es hígado. Lo vimos en el primer cuatrimestre. En el primer PDF del cuerpo humano. ¿Sí? Prueba de función hepática, que en inglés es L-F-T. También las pruebas de función renal, R-F-T. Por la sigla en inglés de Renal Function Tests. Renal Function Tests. Pruebas de función renal, R-F-T. También las pruebas de función tiroidea. En inglés, T-F-T. ¿Sí? En inglés sería Thyroid Function Test. Thyroid Function Test. Prueba de función tiroidea. La palabra tiroidea la vimos en el primer cuatrimestre. Pero, bueno, ahí está una de las tres palabras que están antes de la sigla T-F-T. En el segundo renglón del cuarto párrafo. Thyroid, tiroidea. T-H-Y-R-O-Y-L-A-T-I-N-A-D. Thyroid. Prueba de función tiroidea. Prueba de función tiroidea. ¿Sí? También el análisis de orina. Que en inglés el análisis de orina es URINALYS. 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 Análisis de orina. También tenemos el perfil lipídico o perfil de lípidos. ¿Sí? Como lo quieran llamar. Que es el lipid profile. Lipid profile. Lipid es lipídico o de lípidos. ¿Sí? Y perfil es profile. Perfil entonces se escribe P-R-O-F-I-L-A-T-I-N-A-L-E. Profile. Lipid profile. Perfil lipídico o de lípidos. Perfil de coagulación también. Tienen aquí en el texto perfil de coagulación. Coagulation profile. Otra vez la palabra profile. Coagulation. Que vendría a ser coagulación. Es una palabra transparente. Muy parecida a la de español. Coagulation profile. Perfil de coagulación. Otra de las pruebas es la de tipo de sangre. ¿Sí? Blood type. Recordemos que blood, sangre y type. Que se escribe T-Y-P-E type. Quiere decir tipo. Tipo de sangre. Que es otra de las pruebas de los análisis que hacen ustedes. O que van a hacer ustedes. Análisis de semen. ¿Sí? Análisis de semen. Semen analysis. Y entre paréntesis aclara. ¿Sí? Aclara el texto. Para estudios de fertilidad. ¿Sí? Para estudios de fertilidad. Dice. For fertility and post-vasectomy and post-vasectomy studies. O sea. Para estudios de fertilidad. Fertility. Estudios de fertilidad. Y posteriores a la vasectomía. ¿Sí? Entonces. Esos análisis de semen. Son para. Estudios. Que tienen que ver. Para. Que son para estudios de fertilidad. Y post-vasectomía. ¿Sí? Post-vasectomy. ¿Sí? Lo bueno que son palabras similares en español. Fertility. Fertilidad. Vasectomy. Vasectomía. ¿Sí? Bien. Continuando con los tipos de estudios. Dice. Estudios serológicos. ¿Sí? O de serología. Serological studies. Serological studies. Estudios serológicos. O de serología. ¿Sí? Serological. También la palabra es transparente. Serological. Está en el tercer renglón. De este cuarto párrafo. Estudios de serología. O serológicos. Estudios serológicos. Y también. Cultivos. De rutina. ¿Cómo es la palabra cultivos en inglés? Cultures. Pareciera que fuera. Culturas. No. Cultivos. O sea. Se puede traducir como culturas. Pero en el ámbito médico quiere decir cultivos. Ahí tenemos entonces la palabra cultivos. C-U-L-T-U-R-E-S. Cultures. Cultivos. Cultivos de rutina. ¿Sí? Routine cultures. ¿Sí? Bien. Cultivos de rutina. Fíjense lo que dice después. En algunas instalaciones. Ahí tenemos la palabra instalaciones. Facilities. Que suena a facilidades. Sí. Pero en este caso. Facilities. Hace referencia a instalaciones. ¿Sí? Hola Jessica. ¿Cómo estás? Instalaciones. Facilities. F-A-C-L-T-E-S. Facilities. Facilidades. Pareciera. Pero en realidad son instalaciones. En algunas instalaciones. Dice. Fíjense. Donde no hay. Que tienen. En algunas instalaciones. Donde hay pocos flebotomistas. ¿Saben lo que son los flebotomistas? Los flebotomists. Es el nombre formal. Para extraccionista. Flebotomista. Es un extraccionista. ¿Sí? Entonces ahí tienen la palabra en inglés para extraccionista o flebotomista. ¿Sí? Flebotomists. P-H-L-E-B larga O-T-O-M y latina S-T-S. Flebotomist. Entonces. En algunas instalaciones que tienen pocos flebotomistas o pocos extraccionistas. ¿Sí? O ninguno directamente. O ninguno. Si hay una instalación donde hay pocos extraccionistas. O directamente no hay ningún extraccionista. Por alguna razón. ¿Sí? Ninguno. La palabra ninguno. Sería la palabra none. Que es esa palabra que está en el cuarto renglón. Que es N-O-N-E. None. N-O-N-E. ¿Qué pasa en alguna entonces en esas instalaciones donde hay pocos extraccionistas? O directamente no hay extraccionistas. Entonces. Según el texto. Por ejemplo. ¿Dónde puede ser que pase eso? Por ejemplo. En zonas rurales. Puede ser que no haya extraccionistas. O que haya uno o dos nada más. Poquísimo. ¿No? Zonas rurales. Fíjense que ahí está. Entre paréntesis dice. Rural areas. Zonas rurales. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se da esa situación? Los técnicos laboratorios en ese caso. En esas situaciones. Pueden realizar flebotomías en los pacientes. ¿Sí? Pueden realizar extracciones. Los técnicos de laboratorio. Ya que el técnico de laboratorio tiene esa capacitación. ¿Sí? Allá. Y obviamente ustedes también van a tener esa capacitación. Y algunos ya la tienen porque ya son extraccionistas. ¿Sí? Entonces. ¿Qué es la flebotomía? Que dice que pueden realizar. Flebotomy. Ahí tenemos la palabra flebotomy. Al final del cuarto renglón. P-H-L-E-B-L-A-R-G-A-O-T-O-M-Y. O sea. Si hay pocos extraccionistas flebotomistas. Flebotomistas. O no hay ninguno. El técnico laboratorio puede hacerlo. No es obligación. Pero lo puede hacer porque está capacitado. ¿Entienden? ¿No? La diferencia entre deber y poder. Bien. Pueden realizar flebotomías. O sea. Extracción. La flebotomía es una extracción. ¿Sí? De sangre o de fluido. Pueden realizar flebotomías en pacientes. ¿Sí? Por eso es que dice el texto. Ya que esta habilidad. ¿Sí? Es parte del entrenamiento clínico que tienen los técnicos en laboratorio. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra habilidad en este caso? Está en el quinto renglón de este cuarto párrafo, en el último renglón de este cuarto párrafo, la palabra skill. Skill. S-K y latina doble L. Skill. Habilidad. Del entrenamiento o de la capacitación clínica. ¿Cuál es la palabra para entrenamiento? Training. Que es la última palabra de este párrafo. Training. T-R-A y latina N y latina N-G. Training. Training. Bien. Nos queda el último párrafo de Job Duties de esta sección. Ya casi vamos terminando este pdf largo pero importantísimo. Perdón, me muevo así. Estoy acomodándome. Falta este último párrafo, el quinto y después los dos renglones de la sección que sigue y finiquitado. Y después voy a decir algunas cositas sobre este texto, ¿sí? Bien. ¿Qué dice este último párrafo, quinto y último párrafo? Dice, debido a que los técnicos de laboratorio están capacitados en diversas disciplinas científicas, ¿por qué? Por la formación que traen, porque como ustedes recuerdan que les dije, es un postítulo. Primero tienen un título universitario de base y después tienen este postítulo. Entonces están capacitados en varias disciplinas científicas. Por eso dice, Diverse scientific disciplines. Diverse, que es la palabra en inglés para diverso o diversos. Scientific disciplines, disciplinas. ¿Qué pasa entonces? Como los técnicos de laboratorio están capacitados en diversas, en varias, más que varias disciplinas científicas, el hecho de poder encontrarlos trabajando fuera de un laboratorio médico también es común. O sea que el técnico laboratorio también perfectamente puede trabajar fuera de un laboratorio médico. Dice este párrafo, Employment, ¿no? En el primer renglón dice, Employment quiere decir empleo. El empleo, por eso dije que el empleo, o sea el trabajo afuera del laboratorio médico. Employment. La palabra es E-M-P-L-O-Y-M-E-N-T. Employment. Outside, afuera de. Employment, outside. Afuera de. Outside, que está al lado de employment, se escribe O-U-T-S y latina D-E. Outside. El employment outside of the medical laboratory is common. Es habitual. O sea, allá es común ver un técnico laboratorio que esté trabajando fuera de un laboratorio médico. ¿Sí? Porque por todas las capacidades, por todas las capacitaciones y las especializaciones que tiene. ¿Sí? Dice, muchos técnicos en laboratorio están empleados en puestos gubernamentales. En puestos gubernamentales. O sea, en puestos estatales. Están trabajando en el estado. ¿Sí? Muchos están empleados. Employed. Fíjense que otra vez aparece la palabra relacionada con el verbo emplear. Employed. Empleados. In government positions. En puestos del gobierno. Ahí tenemos la palabra puestos que parece que dijera posiciones. Positions. Pero también se lo puede traducir como puestos. Puesto de trabajo. Positions. y del gobierno. Government. La palabra gobierno es G-O-B corta E-R-N-M-E-N-T Government. ¿Sí? En puestos del gobierno como por ejemplo allá en Estados Unidos la FDA. ¿Qué es la FDA? Si ustedes buscan FDA este FDA en Google la FDA en en inglés es una sigla de Food and Drug Administration es la agencia del gobierno de los Estados Unidos se vendría a ser la administración nacional o la administración de medicamentos y de alimentos ¿Sí? O sea es la que es responsable allá en Estados Unidos de la regulación de alimentos tanto para personas como para animales es la responsable de regular alimentos medicamentos tanto humanos como veterinarios cosméticos aparatología médica tanto para humanos como para animales productos biológicos y todo lo que sea derivado sanguíneo ¿Sí? Bien Actualmente la FDA cuenta con más de 17.000 empleados más de 17.000 empleados Bueno las palabras y los números hablan por sí solos ¿Sí? Bien también están en muchos puestos estatales o de gobierno también en este otro lugar la USDA fíjense fíjense que ahí aparece la sigla USDA si ustedes buscan la USDA es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ¿Sí? USDA es por la sigla de United la U de United la S de States la D de Department y la A de Agriculture ¿Sí? Departamento de Agricultura el Ministerio de Agricultura vamos a decir como diríamos acá de los Estados Unidos ¿Sí? Son los que desarrollan y ejecutan hola Nancy desarrollan y ejecutan políticas de ganadería agricultura y alimentación ¿Sí? Así que bueno tienen más de 100.000 empleados es inmensa la cantidad de empleados que tienen pero bueno volvamos al volvamos entonces yo para aclarar el tema de las de las siglas hola Nancy ¿Cómo estás? perdón ya te había saludado estoy ya no hay problema igual después podés ver por Instagram o por YouTube por los links que dejo ¿Sí? También muchos técnicos de laboratorio dice el texto que están empleados como empleados en laboratorios industriales no médicos ¿Sí? en laboratorios industriales no médicos fíjense que después de USDA dice non-medical no médicos industrial laboratorios laboratorios industriales no médicos que son los que hacen los por ejemplo laboratorios industriales industria que producen quizás cosas que tengan que ver laboratorio industrial a que hace referencia Remmers también Remmers Balearda Vagó y muchos más ahora no quiero tampoco llenar de nombres de laboratorios ¿no? y dice también que están empleados en todo lo que es la industria manufacturing ¿Sí? en la industria o la fabricación de medicamentos obviamente como dije recién manufacturing o sea fabricación ahí tenemos la palabra manufacturing que es la primer palabra que aparece en el tercer renglón de este último fárrafo M A N U F A C T U R ING Manufacturing Entonces termina diciendo que la experiencia práctica experiencia práctica requerida para obtener la licenciatura en tecnología médica experiencia práctica Practical Experience ¿sí? ahí tenemos las palabras Practical Experience requerida son transparentes por ahora las palabras se entienden digamos para obtener el título degree el título degree o el grado no se lo decimos título degree D E G R R Degree ¿sí? de la licenciatura Bachelor B larga A C H E L O R Bachelor ¿sí? Entonces la experiencia práctica requerida para obtener la licenciatura Bachelor's Degree la licenciatura o el título de licenciado ¿sí? Bachelor licenciado Degree título en tecnología médica entonces le da al ok le da al técnico en laboratorio ¿qué es lo que le da? A Unique Understanding Una comprensión única Unique única palabra derivada del francés Unique U N y latina Q U E Unique única Unique Understanding Comprensión Esta palabra media rara está en el cuarto renglón U N D E R S T A N D IN G Understanding comprensión única de que de la interrelación interrelationship fíjense que dice inter guión relationship interrelación ¿sí? entre between esa palabra between B larga E T W W N between entre interrelación interrelación perdón entre las pruebas interrelación entre las pruebas microbiológicas y químicas ¿sí? o sea las pruebas microbiológicas microbiological y químicas chemical ¿sí? ahí tenemos la palabra química como adjetivo que se escribe C H E M y latina C A L en las pruebas microbiológicas y químicas y las manifestaciones clínicas las manifestaciones clínicas resultantes resulting resultantes clinical clínicas manifestations manifestaciones clínicas resultantes ¿sí? en que en los entornos clínicos industriales y científicos entonces en los entornos clínicos clinical scientific científicos e industriales industrial settings ¿qué es la palabra settings? esa última palabra de la sección de la sección entornos S E T perdón S E W T y latina N G S settings entornos entonces la experiencia práctica que se requiere para obtener la licenciatura en tecnología médica le da al técnico laboratorio esa comprensión única que tiene de la interrelación entre todo lo que tiene que ver con los análisis microbiológicos y químicos y las manifestaciones clínicas que resultan ¿sí? en todos esos entornos en el entorno clínico científico y también industrial por eso pueden trabajar tanto adentro como fuera del laboratorio médico por toda la carga de conocimiento que tienen tremendo ven lo esencial que es el trabajo de ustedes lo esencial y lo profesional que es el trabajo de ustedes y por último ya para terminar esta clase vamos a esos dos renglones que son la sección que dice role in the healthcare process role in the process of the care medical or in the process sanitario que es este que está acá fíjense a ver si se ve este que está acá no se ve bueno que tiene dos líneas nada más arriba de la de la foto de la técnica que está preparando análisis en un laboratorio bien entonces esa sección se llama role o sea role o papel en el proceso de atención médica o proceso sanitario health care process proceso health care cuidado de la salud role proceso de cuidado de la salud proceso atención médica proceso sanitario que es lo que dicen estos dos renglones dice que la función de un técnico laboratorio es proporcionar resultados precisos como ya habíamos visto resultados precisos de manera oportuna o sea cuando se lo piden si resultados precisos accurate ahí tenemos la palabra preciso a doble c u r a d e resultados precisos proveer provide p r o b corta y latina d e resultados precisos de manera oportuna o sea cuando se los piden timely oportuna t y latina m e l y timely oportuna de manera oportuna o sea el rol del técnico laboratorio es dar los resultados precisos cuando se lo pidan si en el momento preciso valga la redundancia y luego como cierre dice que se estima que el 70% de todas las decisiones que están relacionadas con el diagnóstico y con el tratamiento de un paciente el 70% de las decisiones de esas decisiones relacionadas con el diagnóstico y el tratamiento de un paciente la admisión ¿no? y el alta hospitalaria se basan en los resultados de las pruebas laboratorio de ahí la esencialidad de su trabajo de su futuro trabajo ¿sí? entonces todas esas el 70% de todas esas decisiones que tienen que ver o relacionadas fíjense ahí está la palabra regarding R E G A R D I N G regarding relacionadas con o que tienen que ver con el diagnóstico diagnosis a patient diagnosis el diagnóstico and treatment y tratamiento de un paciente hospital admission la admisión en el hospital ¿sí? hospital and discharge y alta hospitalaria están basadas en laboratorios en pruebas en los resultados de las pruebas de laboratorio o sea fíjense ustedes fíjense ustedes qué importante es el trabajo que ustedes van a tener que nadie menosprecie su trabajo que no los hagan sentir inferiores a nadie porque ustedes son esencialísimos ¿sí? bien así que bueno que nadie ni enfermera ni médico ni quien sea les hagan sentir que su trabajo es menos importante bueno lo último que les voy a decir así ya terminamos la clase hasta acá el pdf ya está terminamos el pdf este pdf va incluido es el único tema el único tema el único pdf que voy a tomar en el primer parcial ¿sí? es el único el único tema que voy a tomar en el primer parcial o sea primer año segundo cuatrimestre turno mañana el primer parcial recuerden que para los que hagan la cursada normal o desaprueben el examen de saberes previos que es el lunes que viene el primer parcial primer trabajo práctico evaluativo donde voy a tomar que tiene o sea voy a tomar este en un multiple choice hola victoria en un multiple choice son multiple choice es un trabajo multiple choice ¿sí? es un multiple choice traten de tener un diccionario un traductor al lado ¿sí? y obviamente el pdf porque y recordar todo esto que yo he dicho porque históricamente está conocido este primer trabajo práctico evaluativo como bastante jodido en el sentido de que son esos pdf que tienen opciones que son muy parecidas todas esos multiple choice que tienen opciones que son parecidas entre sí pero solamente una es la correcta una puede ser pero no y hay otra que nada que ver así que estén muy atentas a todo lo que yo dije a la a lo que dice el texto ¿sí? recuerden que el trabajo práctico evaluativo para aquellos que hacen la cursada normal o que hayan o que vayan a perdón o que hayan sacado seis o menos de seis en saberes previos es el 27 de septiembre dentro de dos semanas ¿sí? no se pongan nerviosos ni nerviosas siempre me pueden preguntar a mí me pueden consultar recuerden que tienen 72 horas para hacer el TP evaluativo igualmente la semana que viene los que no estén anotados en saberes previos la semana que viene vamos a empezar con el siguiente pdf pero en el trabajo práctico evaluativo en el primer parcial que tomo el 27 de septiembre tomo solamente este pdf de técnico laboratorio que acabamos de terminar ¿sí? bien y recuerden a quienes se anotaron para saberes previos que la semana que viene el 20 lunes 20 de septiembre es el examen de saberes previos les voy a estar mandando el link lo más temprano posible el lunes que viene para que ustedes puedan entrar al google forms al formulario al multiple choice que es el examen de saberes previos y bueno en su momento tendrán la nota dicha por mí ¿sí? les mando la nota por campus si desaprueban si aprueban saberes previos listo aprueban la materia de este cuatrimestre si desaprueban saberes previos siguen la cursada y tienen que dar al otro lunes este este primer parcial ¿sí? bueno respecto a esto que dije de los parciales ¿alguna pregunta quieren hacer antes de terminar la clase? los escucho los escucho bueno listo entonces muy bien estoy cerrando algunas cosillas bueno me alegro entonces cualquier pregunta ya saben me pueden contactar primeramente prioritariamente por el campus como ya saben sino también en caso de que no puedan o que prefieran por otro medio ya saben que tienen el grupo de whatsapp el chat de instagram o también por telegram ¿sí? bueno los dejo entonces tranquilos los y las dejo tranquilos y tranquilas le dejo un abrazo muy grande que empiecen muy bien la semana ¿sí? 72 horas también lunes todo el lunes todo el martes y todo el miércoles que viene ¿sí? tienen el hoy es 13 tienen el lunes 20 martes 21 miércoles 22 que tengan una buena semana y todo lo mejor para ustedes ¿sí? hasta luego